I've got, o I've got, yo lo pongo siempre comprimido. Una manera de aprender inglés muy buena es cantar. Hay una canción de Jim Kelly que dice I've got rhythm, I've got music, I've got my girl who can ask for anything more. Ni idea, ¿no? Pues yo no me puedo olvidar de I've got cuando me hace esa canción. ¿De qué película es? De un Americano Party. Pues veis las películas en inglés y os aprendí las funciones y luego no os cuesta nada, pero nada, nada, saber inglés. ¿Por qué? Porque estáis viviendo en inglés, cantáis en inglés, viví en inglés, I've got. I've got, ¿qué tiene eso de difícil? Nada. Repetidlo, una canción lo repite 20 veces en el estribillo. Entonces es mucho más fácil porque además te lo estás pasando bien. I've got, I've got, you've got, he's got, she's got, she's got, she's got the look. Ni idea, ¿no? De esa canción. She's got the look. She's got the look. Pues te sabes eso y ya es que es imposible que se te olvide. Te sabes la canción, la has repetido 500 veces. No se te puede olvidar. Y además te lo estás pasando bien mientras cantas. Porque ¿a quién no le gusta cantar? No engañéis. No engañéis. Por eso te gusta cantar las canciones que te gustan. No engañéis. Todos cantáis en vuestra intimidad. Lo que os gusta. Lo que pasa es que como creéis que cantáis mal, pues no decís que cantáis. Pero yo canto. ¿Cuál es el problema? Cantar como todo se puede aprender. Puedes cantar mejor o peor, pero se canta y se aprende. Igual que se anda o se corre, se canta. Pero si no queréis aprender a cantar, no vais a cantar. ¿Eh? Hay que cantar. Hay que cantar cualquier canción, menos las de Pitbull. ¿Vale? Canciones de Pitbull no, por favor. I've got, you've got, he's got. ¿Cómo es negativa? I haven't got. He hasn't got. ¿Y cómo es en interrogativa? Have I got. ¡Hala! Pues ya sabéis todo lo que tenéis que saber. Del tema uno. De gramática. Mañana vocabulario.